El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Y en este servicio ustedes entregan todo su ser Di aquí la disponibilidad y empeño del salivato que asumimos No es un servicio atento a tiempo parcial No es un servicio en el cual profesionalmente Se fijen las horas de disponibilidad Es un servicio en el cual toda su persona Como la de Jesús, siervo del Señor Viene totalmente, íntegramente tomado Por esto entonces el empeño del salivato Empeño de la renuncia al matrimonio Para el servicio indiviso, total, sin límites Y sin reservas al cuerpo de Cristo que era en este El ton del salivato El ton inestimable Exige Sensibilidad Exige pobreza El salivato Exige pobreza El salivato El salivato El salivato no puede darse en una persona pagada de sí misma El salivato no puede ejercerlo una persona egoísta El salivato El salivato se ejerce en la pobreza humana Se ejerce con alegría Con serenidad El salivato exige serenidad Espíritu Exige también Pedir todos los días esa gracia de nuestro Señor Y el poder del Espíritu Santo Para que seamos personas, ministros de unidad y de confianza ¿Saben qué es lo primero que produce el salivato ante los pies? La libertad Cuando una mujer y cuando unas personas se ponen frente a nosotros Lo primero que debemos reflejar es el respeto y la libertad al hombre Sobre todo al hombre Y esto exige honestidad nuevamente Esto exige un don, una gracia de Dios nuestro Señor Para generar la libertad y la alegría en los demás Una vida doble al sacerdote Únicamente produce tristeza en el pueblo de Dios Sea o sea tristeza Termino con dos palabras que encuentro en la Escritura Pero que me han venido ante los ojos En la liturgia que estamos celebrando Dos palabras que expresan mejor que muchas otras Lo que debemos sentir en este momento Particularmente un servidor Pablo dice Estoy muy contento con ustedes Tengo mucho de que sentirme orgulloso de ustedes De verdad yo quisiera tener esta verdad en este momento De sentirme orgulloso De sentir mi corazón de obispo en paz De ordenar a tres cristianos diálogos Quisiera tener la certeza Y le pido a Dios tener la certeza Esta iglesia de León Esta iglesia de León Apoyada por todo el trabajo del seminario De mis hermanos presbíteros Que están ahí con tanta dedicación Y que están aquí presentes Debemos sentir la verdad Y la necesidad Y la necesidad De este De contar con ustedes Todos los días de su vida Pero sobre todo esta iglesia diosesana Debe sentir en ustedes La alegría de que va a tener Buenos siervos Buenos predicadores Que con la gracia del Espíritu Santo Van a producir frutos bellos Consoladores En su trabajo fatigoso Diario Paciente De todos los años Me alegro Porque puedo contar Con ustedes Que Dios Nuestro Señor les bendiga Y me ha parecido Adecuada esta expresión Para expresar Lo que uno mismo Debe sentir En estos momentos De las ordenaciones Me alegro Porque puedo contar Con ustedes En el Ministerio De la Proclamación De la Palabra En el servicio De la obediencia En el servicio De la disponibilidad Aun cuando el Ministerio Implique Implique fatiga Implique dolor Implique La muerte nuestra Que Dios Nuestro Señor Los bendiga Y que nuestra Madre Santísima Nuestra Señora De la Luz Que nos está viendo Y nos está viendo En este momento Haga de nosotros Siervos generosos Y fieles Que así sea Sacerdote Hoy mi espíritu Te ha ungido Y sabes ya Que eres mío No te perteneces Más Ahora te envío A los hombres Que amo Hazles sentir Que es muy grande El amor Que les tengo Te amo Te amo No te perteneces Gracias.